Hola amigos de Cúcuta y todos los que se conectan a las veladas culturales, yo soy Tommy Quintero y quiero invitarlos este viernes a que disfruten The Fade Black, en el cual estaremos compartiendo un espacio de buena música. Esta es una invitación que les hace la Fundación B.I.C. y Aguas Capital Cúcuta. Vine a buscarte porque yo sueño contigo y no pienso echarte al vino esta vez. La invitación es directamente de la Fundación B.I.C. y Aguas Capital Cúcuta.